Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Y Zorman el gamer Ningún juego se me resiste Diez años después Team Meat presenta Tiene un bebé No Maldito Doctor Feto Ya me lo suponía Eh 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 Nugget no Compleja eh Es más compleja que una Que una película de Nolan Esta introducción Esta narrativa Super Meat Boy Forever Vámonos que nos vamos Joder La música a tope Vámonos que nos vamos Como Como que hubo el Generator Vale Oh De picnic Están de picnic No Maldita sea Doctor Fetus Se han vuelto ninjas Vale Empezamos con el primer nivel Cheaper Groove Podemos manejar a Bandage Girl Y a Meat Boy Que yo recuerdo No tienen Ninguna habilidad diferente Son prácticamente iguales Vale A ver la jugabilidad Eh Esto que es Ah es un Runner Han cambiado la jugabilidad Vale 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 Es un juego diferente Pues resulta que no puedo Tengo que ir por abajo Vale Me voy a tener que acostumbrar A esto Vale Me voy a tener que acostumbrar A esto Poca broma Vale He completado el nivel Si Mi cara de decepción La verdad es que me he quedado Un poco Un poco a cuadros Echaba mucho de menos La jugabilidad antigua Del Super Meat Boy Normal Mucho O sea Es uno de los juegos Con una jugabilidad más Divertida Y más original De todos Porque era como Un plataformas Ultra mega Super rápido Pero más o menos preciso Igualmente Bueno Obviamente No se me van a quitar Las ganas Estoy deseoso Por ver Que nueva mecánica Nos ofrece Super Meat Boy Forever Vámonos Que nos vamos Vale Siguiente Parece el rastro de sangre Que fuerte Que sangriento Vámonos Que nos vamos Vamos a manejar Esta vez a bandage Vale Esto ya lo sabíamos Vale Con eso podemos golpear De momento Quiero comprar una cosa Vale Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Si golpeo un enemigo Con el ataque Resulta Que tengo Otro ataque Y me puedo deslizar Más arriba No sé si me da Algún tipo de unificación Si mato a todos Vale Si Vale Es posible Que haya algún Uy Vaya Algún trofeo O algo Que te dan Como puntos extras Por matar A todos los enemigos Tendría sentido Ojo Eso no me lo esperaba Eso Tengo que esquivarlo Eh ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Eso Pues era Eso es un poco complejo Bien 12 muertes Estoy muriendo mucho Me está explotando la cabeza Pero Ah Un momento Un momento Un momento Vale 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 Si le doy para abajo Eso no me lo explicaba antes Si le doy para abajo Y meto un puñetazo Creo ¿No? A ver Sí Claro Pero 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 si no me está haciendo Ah 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 Vale 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 Le estaba dando Ya ya lo entiendo Ya lo entiendo Eso por abajo también Claro Amigo Amigo Vale Empiezo a entender Lo que pasa es que se ve Tantísimas Eso es una locura Vale 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 ¿Y eso cómo lo hago? ¿Eso cómo lo hago exactamente? Vale Entiendo Entiendo Pero por qué No lo entiendo No lo entiendo Perfecto Es complicado Vale Vale Y eso te cambia la dirección Vale Y GG Y GG Y super GG Oh Me va a costar la vida Acostumbrarme a esta jugabilidad Me va a costar la vida No estoy yo Muy muy puesto en runners El Geometry Dash Es lo más parecido ¿Cómo hago esto? Pero es que además Es un runner Bastante original ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que tengo que volver Hacia atrás ¿O no? ¿O no? Sí, tiene pinta Es complicado Tío En cuanto a complicación En cuanto a dificultad No han cambiado nada Sigue siendo un juego Realmente complicado O sea Estamos hablando De los primeros niveles Y me está costando la vida Hola Ah Vale 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 No vale Ahora Ahora te leo Vale Vale Entiendo Lo estoy pillando Poco a poco Pero lo estoy pillando Nice Cabezón épico Grande Alejandro Aguayo Que me llama cabezón y épico En la misma frase Qué hermoso Qué hermoso Vale Yo creo que ya soy pro En este juego No, no lo soy Ahí tengo que esperar A que la sierra corte Vale Y vale Yo soy pro Sí señor Yo he cogí un chupete Bueno, de igual He cogí el chupete A ver Cómo cojo el chupete Vale Eso ha sido lamentable El chupete Lo debo coger Vale Tengo que buscar El camino De después Pero por qué No soy capaz De coger el chupete Y largarme Ahí está A la primera Sí señor Vaya 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 Vale Voy a intentar Concentrarme Porque todavía En lo que llevo de juego Todavía no me han matado Así soy capaz De conseguir que no me maten Vaya Ya me han matado Por primera vez Hay muchos O sea Prácticamente Lo que hacen las sierras No lo puedes intuir O sea Tiene muchísimo Desayuno y error Pero como el juego Es tan rápido Está pensado para eso Obviamente Vale 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 El piquini Mi amigo Perfecto Ahí tenía manos Vaya Bien Y desbloqueamos Un logro Poca broma Poca broma ¿Por qué nivel estamos? Uy Estamos en el anterior Del boss Ojo Y tú no puedes Cambiar de lado Esa es otra Vale Vale Vaya Tienes algunas cosas Algunas cosas que puedas hacer Como Ah El juego está chulo Las cosas como son Esto es muy complicado El juego está chulo Pero obviamente Me esperaba otra cosa O sea Me esperaba un Super Meat Boy Como el anterior Y eso ha sido duro Para mí Ahora Cuando me acostumbro al juego Pues posiblemente Lo disfrute tanto Porque la verdad Es que la jugabilidad Es muy original Vaya Vaya ¿Puedo subir ahí? Sí que puedo Aquí va a haber un chupeto O algo Bueno Simplemente es un atajo Creía que era un chupete Y me he ido para atrás Aposta Vale Vale Ah Pienso coger ese chupete Pienso cogerlo No puedo quedarme ahí Tengo que saltar rápido Vale Ya tengo el timing Ya tengo el timing No tengo el timing Espérate Ahora La primera Sí señor Vale Vale Vamos Y gente Llegamos al boss Al boss final Solamente hemos muerto 31 veces Poca broma Vale Llegamos al boss A ver Qué nos cuenta el boss La segunda ¡A ver! Madre mía, ¿qué ha pasado? Ah, vale ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo, no lo entiendo Espera, 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 a ver Para empezar, la sierra es extraño No entiendo, ¿por qué me pone que pulse muchas veces la B? O simplemente tengo que golpear y ya está No Tengo que ir dándole golpes, ¿no? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Nada, pero no entiendo en qué momento me está dando Ah, la sombra, tío, ya lo entiendo Buah, estoy ciego La sombra La sombra Ah, vale, vale, es la sombra, tío Ya decía yo, digo, es que es imposible Vale Ostras, no me fastidies, ha sido muy rápido Vale Pues menos mal, menos mal Me libra por poquísimo Nice Está bien diseñado el nivel, el boss Lo José No essided Un chulo Loey Oh Loïc Lo 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 Llegó el momento de la venganza De la ardilla Grande Que bueno Capítulo completo No sé si tengo el récord del mundo Pero seguramente sí Tenga el récord del mundo En todos los niveles Bien GG Espero que os haya gustado Dadle un like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Y pinchad en uno de estos dos vídeos Porque es un vídeo Excesivamente épico Nos vemos en el siguiente Adiós Hago directos Todos los días Ven a verme a Facebook Facebook